Vamos a ver ahora quién será el que puede ir a la jungla, a ver qué rotaciones pueden hacer, pero tener de suplentes a un Main 3 Diamante 2, no sé, espectacular. De manco, sí. Ahí está, pues lo tenemos listo. Vamos a ver si juegan en la jungla o por contra lo llevan a la calle del support a jugarlo de manera agresiva. El van de Caim, que yo creo bastante esperado, ¿no? Bastante normal por parte de Francisco de Quevedo. El Insanjeta Ferrer y Sensat que se quita de nuevo a Set, que les ha dado muchísimos problemas en la primera partida en el día de hoy por parte de Kirk. Así que no lo quieren ver ni en pintura. Yumi que también se va afuera para no montar ninguna composición alrededor de ella. Es lo que prioriza el íes Francisco de Quevedo. Y Zach, que no va a estar disponible, lo banea al Insanjeta Ferrer y Sensat en este caso. Un Zach que le encanta a Reformet, pero que no lo quieren ver en manos del íes Francisco de Quevedo tampoco. Así es. Bueno, que se la quitan de encima. Yumi, que Marcitrón es uno de sus campeones estrella, ¿no? Ya lo vimos en la partida anterior. Que también se la quitan de encima, que se la quitan a modo diablo. Por supuesto, Urgot, que es piqueado para la calle superior que se va a enfrentar. En este caso a Mordekaiser. También el pique estrella, ¿no? Para modo Cristo. Es el campeón que más le hemos visto durante la competición, realmente. Y, bueno, en este caso que lo va a llevar Ivern en la jungla Corki, que se va a ir a la calle central. Mientras tanto, de bancos, que ya comentábamos, el jugador suplente, o al menos el que no ha podido jugar por ahora, que ahora sí lo va a hacer. Entonces, coge a este Graves en la jungla. Un pique de superestrella, ¿no? Un pique de... Te voy a estompear, ¿no? Este Graves. Y Ari para cabeza Kiko. Otro de los campeones que le hemos visto también mucho a este cabeza Kiko. Ya sabemos de qué palo va Graves, ¿no? Ya le conocemos todos. Sabemos que es ese campeón que se mete hasta la cocina y te acaba destruyendo desde dentro. Vamos a ver si le sale bien la jugada de mancos. Sabemos que Graves ahora sí es una apuesta un poquito arriesgada, ¿no? Un Graves que te sale mal se acaba quedando demasiado por detrás. Pero por ahora, bastante confiado. Elías Francisco de Quevedo. Corki para la calle central. Sivir para Jay en la calle superior. En la calle inferior, perdón. Repiten esta Sivir. Y huevo Kindred, cómo no, marca de la casa. Con esta Miss Fortune, esta vez parece que en compañía de Soraka, se han herido bastante. A ver, V, o sea, K, D. O sea, a lo mejor está haciendo S, K, D. No, no, no. Digo, a lo mejor está haciendo algún código, pero no, que va, que va. O sea, finalmente pues es Morgana. Rakan también. Y Graves, el jungla con el que Razork se hizo famoso en su día, ¿no? Con este campeón, con este Graves, que puede estompear la partida. Solo un Graves bien jugado es muy, pero que muy molesto. Hace bastante daño aparte. Y no sabes muy bien cómo jugar contra él. Obviamente si está a un nivel superior, ¿no? Si tiene bastante nivel este jugador con el que puede jugar el campeón, ¿no? Aparte que la W es molesta ya de por sí. O sea, es como la Q de Queen que da hasta rabia, da hasta impotencia al jugar contra ese tipo de habilidades. Pero bueno, ya tenemos las composiciones cerradas, Aitor. Ya tenemos las dos composiciones que se van a enfrentar en esta tercera partida del día de hoy. Veremos a ver cuál puede ganar. Cuéntame un poquito todas. Por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahora, las composiciones que me gustan bastante. Me gustan el Rakan y el Ivern para acompañar a dos AD Carries. Como son Corki y como Sivir, te puede dar bastante protección. Aunque yo creo que Levanen y Yumi ha sido bastante molesto. Porque Yumi en esta composición también me entra bastante. Teniendo en cuenta que quieres jugar alrededor de Corki y de Sivir. Pero aún Rakan puede cumplir bastante el papel. Por otro lado, líneas bastante potentes. Por parte de Diego de Quevedo, ¿no? Miss Fortune Morgana es una línea tremendamente dura. Arik que es bastante más agresiva de lo que es Corki. Corki que necesita un escalado mayor. Arik que en las escaramuzas a Graves le puede acompañar de manera muy, muy sencilla. Y por otro lado, ya sabemos Urgot lo que es capaz de hacer en la calle superior también. Aunque Mordekaiser que va a estar en manos de este Modo Cristo. Que como tú decías, de sus mejores campeones. Modo Cristo que siempre le vemos o con Mordekaiser o con Horn. Así que va a estar como pez en el agua en esta partida. Sí, no. Bastante hype en esta partida. Veremos a ver quién se puede llevar el gata al agua. Como siempre. En verdad, las dos composiciones son muy parecidas. Es una composición de doble carry las dos. Que como ya comentamos siempre en todas las retransmisiones. Una composición de doble carry debe tener 100% disengaged. 100% disengaged y sobre todo en ese early game. Morgana lo cumple. Iber y Rakan lo cumplen. En las dos, incluso Ari, si te puedes ponerse un poquito más tonto con ese hechizo. También puedes desbaratar las jugadas del equipo contrario que te puedan proponer. Entonces, tenemos dos composiciones de doble carry. Donde, en principio, no debería ser ninguna de las dos demasiado agresivas. En los primeros compases de la partida. Sivir, por cierto, también es una muy buena herramienta de disengaged. Tanto con ultimate a la caza. Que también se puede utilizar para detrás como su... Propio escudo anti-hechizos. Va a ser una partida un poco más pausada, en mi opinión. Un poquito más pausada. Los dos esperando a llegar a esos power spikes. De los dos, Graves. Que ya con el guerrero. Y quizás con la cuchilla negra. Graves, en verdad, se puede buildar de diferentes formas. Pero lo más normal es verle con cuchilla negra. O con el objeto este de letalidad que nunca me saldrá el nombre. Filo de la noche, creo que se llama. Que es el velo de... Es el velo de AD. El velo de letalidad. Sí. Se puede ver con alguna de las dos. Depende cómo prefieras jugarlo, la verdad. Y Miss Fortune, pues igual, ¿no? Llegar al power spike de Filo Infinito más llegador de esencias para que la ultimate sea un destrozo. Corki más de lo mismo. Tiene que llegar tanto a la Muna Mana cargada como a la Trinidad para ser un campeón que pueda propinar bastante daño. Entonces, los dos equipos que tienen que escalar, los dos equipos que cumplen las condiciones de tener dos disengages bastante fuertes, como es el de Morgana e incluso Gravesing para ellos por parte del lado azul. Y Iber y Rakan, que es para el lado rojo. Así que, partida pareja. Yo creo que va... Aquí sí que, al ser la composición muy parecida y que no creo que haya ningún campeón que pueda marcar la diferencia, como por ejemplo Kain en la partida anterior. Vamos a tener una partida más que interesante y que va a ganar, aquí sí que sí, el mejor equipo de todos. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de la direta de Invocador, a la que entraremos de un momentito a otro. Y veremos qué equipo rinde mejor con cada una de sus composiciones que acabamos de comentar. Recordamos, el ex Francisco de Quevedo que tiene Matchball. Si gana este partido va a proclamarse campeón de eSports. El Insangheleta Ferreri Sensat que tendría que ganar dos partidos. Para seguir con su remontada. Por ahora, que ha comenzado con buen pie, planteando esta remontada. Pero todavía queda trabajo por hacer, si quieren ser ellos, los que se lleven el campeonato al bolsillo. Ya no solo el campeonato, sino que además cumplir su venganza. Recordamos que el ex Francisco de Quevedo ya ganó al Insangheleta Ferreri Sensat en esta misma recta final de eSports. Y fueron los que les dieron el billetito de tren para llegar a ese lower bracket por el que han venido desde el infierno para intentar acabar ahora de vuelta con el ex Francisco de Quevedo. Exactamente. Nos preguntaban por el chat una cuestión, a mí me parece interesante realmente, cómo vemos una Miss Fortune Letalidad aquí. Vamos a contar también un poco los beneficios y los contras de Miss Fortune Letality y Miss Fortune Críticos. Miss Fortune Críticos, lo muy bueno que tiene son ese doble ítem. Y que en un supuesto late game es muchísimo mejor que el Letalidad, pero 3.000 veces mejor. Aún así, en el mid game y en el early, por supuesto, no decae tanto Miss Fortune a Críticos. El Segador de Esencias es un buen pobre Spike. No es tan tan fuerte como el de Letalidad. El de Letalidad es más arriesgado. Se podría comparar, por ejemplo, con el Kaim Azul y con el Kaim Rojo. El Kaim Rojo sabes 100% que te va a funcionar siempre, mientras que el Kaim Azul te puede dar la partida mucho antes y de una manera más arriesgada, pero con más beneficio, pero también, por supuesto, con menos porcentaje de victoria en general. Claro, depende cómo la quieras jugar y tal. En principio, en una partida así de doble carry, de composición de doble carry, yo creo que no te lo... Encima, sin tener muchas herramientas de poder al principio, es cierto que el combo Morgan-Ari es muy, pero que muy bueno para poder fichar la punta de gente. Tanto a la cárcel como si es seguido del hechizo o viceversa. Es muy buena herramienta para que Miss Fortune de Letalidad pueda coger ventaja. Pero es realmente necesario, porque ya vas a tener el daño suficiente. Ari tiene un power spike muy bueno con ese code Luden. Recordamos que es una Aria Electrocute, no mejora glacial. Entonces, yo creo que no. Yo creo que Miss Fortune crítico debería ser la solución aquí, debería ser la build necesaria para WoW Kindred. Por si acaso las cosas salen un poquito mal y necesitas un apoyo de crítico en ese supuesto mid-late game. Pues ahí está. Bueno, pues cabeza Kiko que va a jugar esta Aria en su faceta búlster, en su faceta tradicional. Como la conocemos desde siempre, sabemos que esa Aria con esa mejora glacial, pues bueno, tiene menos daño, pero te aporta mucha más utilidad y facilidad para acabar landeando tus habilidades. Por ahora que va a buscar esa Aria más arriesgada, pero que es la Aria de siempre, tampoco es ninguna sorpresa. O sea, sobre todo para alguien que tenga bastante control de este tipo de campeón. Y por ahora que buscan acción ya en los primeros niveles, el hechizo oscuro que conecta, aunque no va a poder hacer follow up encima de Mars y Tron, pero que vienen a quitarle el buff azul en la cara. Reformed, vaya paliza que le está dando de Mancos, Mars y Tron que llega en el apoyo, cuidado del hechizo que conecta. Se puede acabar muriendo, es First Blood que se acaba apuntando huevo. Kindred, vaya como han salido al campo de Mancos, que ha venido a sustituir a la jungla anterior y le ha dicho, oye, vamos para adelante chavales, que yo vengo fresquito y quiero acción ya de ya. Y vaya, si la buscaba, se tiraba de cabeza y bueno, es lo que comentábamos con Graves, ¿no? Se metía hasta la cocina del rival, es lo que tiene que hacer, si te sale bien, te sale muy bien. Si te sale mal, pues bueno, te quedas un poco por detrás, pero ahora de Mancos cumpliendo la línea temporal en la que sale todo bien, ¿no? Exactamente, aquí molestando mucho a Ivern, que Ivern, por ejemplo, bueno, cuidado por cierto que se puede liar aquí, Reformed contra de Mancos, veremos a ver quién puede ganar esta pelea por ahora. Se mata. De Mancos que flash sea para adelante, ojo, cuidado que Reformed no tiene flash, veremos a ver, no, el guardián que llegaba perfectamente para acabar. ¡Uh, qué bonito lo que acaba de hacer aquí, que acaba con la vida también de Corki, está a modo cristo por la zona, no tiene ningún summoner. El bueno de cabeza, Kiko, se va a acabar muriendo, esto va a ser un 2 contra 2, pero muy agresivos. El Instituto Francisco de Quevedo, aquí de Mancos, que quería sangre y se tiraba hasta la torre a nivel 3, ¿eh? O sea, bueno, pues gastaría, ok, alright. Pues bueno, pues 3-2, la verdad es que decíamos nada, partida tranquilita, bueno, pues no. Que venga Hachi, voy a hablar con Lossi y con Fran para que traigan aquí a Antonio Lobato a castear, ¿eh? Porque si parpadeas te lo pierdes, la que se está liando en los primeros minutos de esta partida, no me lo puedo creer, que en una gran final estén jugando con esta garra, en una partida en la que se puede decidir todo. Sí, es que al final son jugadores muy jóvenes, ¿no? Son jugadores muy jóvenes que siempre a los jóvenes se les ha apropiado el desparpajo, ¿no? Sí, a ver, a ver. Pues ahí está. No se cortan un pelo, no tienen vergüenza estos chicos en el día de hoy, pero así es como tiene que ser. Tienen que jugar a sus juegos, eso demuestra que están cómodos, que les gusta, que no tienen miedo de arriesgarse. El temor puede ser uno de los peores amigos que te puedas echar en cara en cualquier juego competitivo y estos chicos no lo tienen en el día de hoy, así que son buenas noticias para ambos. Y por otro lado, la partida que comienza muy bien para Demancos. Los dos son el marcador para un Graves que ahora va a tener muchísimo más espacio para hacer lo que le plazca, pero por otro lado hay una preocupación para el IES con el disco de Quevedo y es un Mordekaiser que ha empezado 1-0. Cuidadito con esto, ¿eh? Sí, exactamente. Mordekaiser que ya va a ser intocable. O sea, Mordekaiser, si ya de por sí es complicado poder gankearle, pues hará incluso un poquito más, ¿no? Bueno, Demancos, que le está haciendo la vida imposible aquí al bueno de Ivern, sabe que no tiene flash. O sea, ha ido con curar Smite este campeón y ya de por sí ven que no es de los más fuertes al principio, pues intentando que no saque, bueno, que no esté cómodo en esta partida. Graves lo está intentando aquí en este caso Demancos. Así que, bueno, poquito a poco la partida que sigue, por supuesto, un poco más igualada ahora. Y, bueno, Dragón de Viento que, por cierto, ya ha salido en la greta del invocador. Veremos a ver quién se lo puede llevar. Se lo está empezando este Graves. Entonces, vale. Demancos ha dicho. En el chat de bot de TeamSpeak o donde estén, ¿vale? O en Discord o donde quieran. Chavales, voy a por la cabeza de Ivern. Puseadme todas las líneas. Obviamente, Urgot. Es imposible que lo pueda hacer, ¿vale? Por motivos obvios. Es contra un Mordekaiser que va a tener ventaja al principio contra él. Hasta que no llegue más o menos a nivel 6 y tenga la cuchilla negra a Urgot, no creo que le pueda hacerle frente a este Mordekaiser. Y más con el Reino de los Muertos disponible. Por cierto, Dragón de Viento para ellos. Entonces, ha dicho, mira, puseadme todas las líneas. Todo lo posible. Que voy a estar todo el rato intentando hacerle la vida imposible al bueno de Reformer. Así que, veremos a ver, veremos a ver. Pues vamos a ver. Por ahora, nadie sabe lo que puede ocurrir aquí. La ventaja que es mínima. 400 de oro a favor del I.S. Francisco de Quevedo. Pero tienen este Dragón de Nube también en su poder. Así que otro recurso más con el que cuentan. Por ahora Miss Fortune bastante cómoda. Huevo Kindred que ha empezado mejor esta partida. Ya que la anterior ha sido un desastre para él. Tenía un 0-5. Llegué a ver en el marcador personal. Esta partida que la comienza por delante de una Sivir que juega, yo creo, demasiado tímida. En los primeros niveles, yo creo, con Sivir tienes que buscar un poquito más la agresividad. Es cierto que teniendo una Miss Fortune Morgan en frente te da un poquito de miedo. Pero deberías llevar el lead en el push casi siempre. Marcy Tron que se abalanzaba, pero vuelve sin ningún tipo de problemas. De mancos que aparecía en la calle inferior para apoyar a su equipo, pero la acción que no va a llegar por ningún lado. Y Corki por ahora, que ya ha conseguido esta lagrimita. Y está empezando a cargarla. Ya sabemos que Corki, como tú siempre bien apuntas, Hachiesta, que no tiene ese par de ítems. No tiene ese fuerte impacto en la partida, pero que a partir de ahí se empieza a volver una bestia. Bueno, la partida que sigue avanzando... Vaya, vaya, otra vez he caído en el viejo truco de micromuteado. Vaya. No pasa absolutamente nada, chicos. Sí, como comentábamos, el Power Spite de Corki es tan grande con esos dos ítems. Sobre todo con la Muna Mana ya cargada. Que parece otro campeón, literalmente. Este Corki a nivel de daño. O sea, a nivel de daño es una bestialidad el Power Spite tan grande que tiene este campeón. O por cierto, aquí Vittix intentando pillar a modo Cristo. Parece ser que no es posible. No le ha cazado con la cárcel. No tiene mucho más cese para poder continuar con la pequeña escara. Monza, la garra que venía, pero no pueden conseguir mucho más. Buena rotación. Están haciendo lo mismo todas las partidas, si te fijas, Aitor. Francisco de Quevedo, que se hace un dragón temprano. En el minuto 6, minuto 7 aproximadamente. Y rota la botlane junto con el jungla a la calle superior para asegurar el otro objetivo central. En este caso va a ser el heraldo de la grieta. Eso sí, ya se lo han olido. También rota la botlane del Instituto de Angeleta. Ferre Dissensat. Veremos a ver cómo puede acabar esto. Cuidado, Marcy Tron, que está en problemas. Tiene que utilizar la W para escapar. Cabeza Kiko, que se mete con todo. Hacía muchísimo daño con el orbe del engaño. Corki, que pasaba con la Valkyrie haciendo mucho daño. Cuidado que Mordekaiser ha metido a Kierke en el mundo de los muertos. Ahí dos integrantes menos ahora en la pelea. Marcy Tron, que se va a acabar muriendo. Muchísimo daño en área. El que están aplicando Corki y Sivir. Están todos los integrantes del IES. Francisco de Quevedo, tocadísimos. Pero no está muriendo nadie de mancos que se mete con el pechito. El escudo negro, que no es suficiente para proteger al jungla del IES. Francisco de Quevedo, pero que aún así consiguen sacar un 2x1. Cabeza Kiko, que lo intenta. Se va a morir. No tiene el cronómetro. Me va a dar un infarto. La lluvia de balas que tampoco mata a nadie. Madre mía, la que se acaba de liar. Mira cómo están de vida. Me va a dar un infarto. Tengo sí. Creo que venía con el package. No estoy seguro. No, no va a costar absolutamente nada. Bueno, pues la escaramuza que salía rentable para Francisco de Quevedo, por supuesto. Un corquí lágrima y manto de resistencia mágica. Pues no puede hacer todo el daño que quiere a este minuto. Ya el capítulo perdido que lo tenía Ari. Más el guerrero que venía por parte de Grace, por supuesto. Que es un power spike más grande. Y a la hora de pelear se ha notado en ese 5x5 peleando el heraldo de la grieta. Conseguían, creo que eran en total 3 kills. Y eran 3 kills finalmente que se hacían con ellas el Instituto Francisco de Quevedo, por una. Creo que solamente ha sido que se la llevaba el equipo del lado rojo del equipo de San Cugat. Así que bueno, el heraldo que ahora sí que sí, que va a ser completamente gratuito para ellos. Aún así, las placas... Bueno, se lleva una solamente. Le dan directo a Ferrer con el Demolizer. Creen que ya es más que es suficiente. Ahora sí que sí. Son jugadores humildes. Son jugadores humildes, ¿no? Sí. Jugadores de clase trabajadora. Saben que todo bien por pequeño que seas bien recibido. Y mejor un bien seguro y pequeño que arriesgarte. Pues bueno, es posible. Es posible. Nada, creo que podrían apretar un poquito más teniendo en cuenta que solo venía Burgot. Pero bueno, heraldo de la grieta que aparece en la calle central y que va a cargar contra la torre de un momento a otro. Van a ser bastantes plaquitas las que se lleve el IES Francisco de Quevedo. Cuidado que está muy tocado a modo Diablo. Tiene que utilizar el limpiar. Para escapar del hechizo oscuro de Morgana. Es muy buena la premura por parte de Rakan atrapando a varios objetivos. Y se ha escapado a ganar de vida Marcy y Trombitix aguantando un poquito. La lluvia de balas que es buena. Acaban con la vida de Corki. Jake que también puede caer. Sibir que se queda un suspiro. No me lo puedo creer. Refundir más de lo mismo. Otra vez igual. El horrendo el engaño que esta vez es sentencia. Cuidado que modo Cristo acaba de meter a huevo kinder en el mundo de los muertos. Pero está esquivando todo. Vaya caderitas. Vaya merienda que se acaba de llevar. Qué rica la Sibir con un poquito de canela. Marcy y Trombitix vuelve para apoyar a Mordekaiser. Intentado salvar a su compañero. Pero Urgold que sigue teniendo muchísimas ganas de fiesta. Aún así va a ser complicado. Quedé caza a sus rivales por ahora. Que van a pusear por la calle central. Dragón Infernal. Listo. Perfectamente. Aquí Francisco de Quevedo que lo hacía muy bien. En este caso de Mancos que baiteaba todo el daño. Forzaba a Rakan a entrar. Le esquivaba tanto el ultimate como la entrada triunfante de este campeón. Forzaban un poquito de más. El anteleta ferrer y sensátil. El ultimate de Miss Fortune que ha sido preciosa. Zoneando a todo el equipo del anteleta ferrer. Que finalmente Sibir tenía que tragarse casi entera la lluvia de balas. Para poder sobrevivir. Y con eso venía Urgold desde su casa. From downtown. Y con ultimate acababa con la vida de la de Karrie. Esto pone el 9-5 en el marcador. Dragón Infernal que acaba de salir como tú bien comentabas. Esta es solo de diferente a por cierto. Esto pues bueno. Que no es demasiado pero teniendo en cuenta los power specs actualmente. Walking que ya tiene este segador de esencias terminado. Eco de Luden para Ari. Mientras tanto que Corki solamente tiene la munamana. Y todavía por supuesto que no está cargada. Así que veremos a ver aquí de Mancos que sigue haciendo el travieso. Las suyas. Sí. De Mancos que no tiene vergüenza ninguna. Y esto es lo que realmente denota un buen Graves. El tener confianza. Ahora le tirase para adelante. Sabes que incluso siendo una de Karrie aguantas bastante. Y eres bastante molesto de matar. Incluso con la adición de que tienes el escudo negro puesto por parte de Morgana. Aquí la ayuda de balas para zonear. Y que no puedan ni contestar. Ahí está. Este segundo dragón elemental. Dragón Infernal. Que sale para el Instituto Francisco de Quevedo. Tenemos Greta de Montaña. Ahí está Greta de Montaña. Que vamos a tener en este partido de la gran final de IES. Y cuidadito. Porque están apretando por la calle central. Korki que aguanta como puede. Pero está pidiendo refuerzos. Perdón. Marcitrón que venía con el jexteño. Intentando sorprender. Pero se han replegado bastante rápido. Los chicos del IES. Francisco de Quevedo. Y por ahora. El Insanieleta Ferreira y Sensat. Que tiene que esperar un poquito sus power spikes. Que tiene que esperar ya a que Korki tenga ese par de ítems. Para poder plantear yo creo. Peleas. Que puedan llevarse a su favor. Porque ahora mismo tienes el power spike de Ari con el Code Luden. Tienes el power spike de Desen River. Como tú comentabas Hachi. Por parte de Miss Fortune. Así que ahora mismo. Puedes estar en inferioridad. Militar. Por así decirlo. En inferioridad de poder. De poder del país. Efectivamente. Exactamente. Pues mira ahí está. Cuidado Jay. Burgot que va a ir contra todo. Aquí contra Miss Fortune. Perdón. Miss Fortune Sivir. Que no le engancha con la E. Entonces es complicado poder pillarla aquí. Y bueno. La partida que va a continuar. Ahora un poquito más parada por supuesto. A ver quién se puede llevar la primera torre. La ventaja en este caso debería ser para Francisco de Quevedo. A la hora de intentar pusear. Y de conseguir la primera torreta. Sin embargo pues. El Instituto de Angeleta Ferrer sabe. Que esto puede ser posible. Y que si tienen alguna torreta. Que no sea la de medio. Entonces pues. Rakan que está por la zona con Corki. Por supuesto para poder apoyarle. Y que no le coman en esa calle central. Muy inteligente por su parte por supuesto. Y poco a poco ¿no? La partida que se va a pausar un poco. Hasta que ya vengan. Y quieran proponer algo más con este Graves. Quizás con Ari. Ari. Que seguramente sea ahora mismo el baluarte. A la hora de conseguir picks. Junto con Morgana. A la hora de proponer alguna pelea. Vienen encima. Intentaban colapsar encima de este Kirk. Pero tenían guardianes de visión por toda la zona baja del río. Así que no hay ningún problema. Para el top laner madrileño. En escapar de la zona de peligro. Además se queda ahí esperando. Volverá a pusear la calle inferior. Cuidado que de mancos viene al bufo rojo. Pero se acaba de encontrar a modo Cristo. Muy enfadado. Campeando. Mientras tanto. Sigue la contienda en la calle central. Este toma a Idaka. En el que saben los chicos de Anís Anjeta. Como tú decías Hachi. Que no pueden vender esta torre del carril central. Porque si no abrirían el mapa. De una manera muy ventajosa. Para el Ix Francisco de Quevedo ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta. Con los dragones que están por venir. Y que los madrileños ya tienen dos de ellos ¿no? Cerquita del alma. Sí. Exactamente. No les queda absolutamente nada. Y teniendo en cuenta. Como están jugando los dos equipos. Ahora un poquito más pasivos. Tienen que esperar a eso. Tienen que esperar a los objetivos neutrales. Para proponer alguna pelea beneficiosa. Tanto Francisco de Quevedo. Que tiene ahora mismo un poco más las de ganar. Como la Angeleta Ferreri Sensat. A conciencia de que si pelean actualmente. De un 5 para 5. Tienen las de perder. Entonces tienen que ser inteligentes. Ganar la visión. Intentar hacer algún pick. Que no estén cómodos ¿no? Francisco de Quevedo. A la hora de hacerse. Como comentábamos. Pues el heraldo de la greta. Los dragones elementales. Todo este tipo de objetivos neutrales. Aquí Modo Cristo intentan farmear todo lo posible. Ojo la carcel de Morgana que no impactaba. Se tira para detrás. El heraldo que ya está dentro. Dentro. Y ojo aquí con Modo Cristo. Que puedo acabar muerto. Qué bonito. Le acaba de hacer cabeza Kiko. Que se hace la kill 1 contra 1. Y justo lo comentábamos. Que si alguien tiene que proponer. Va a ser Ari. Kill individual. En un 1 contra 1. Y ahora que la torreta. De la calle superior. Que está un poco vulnerable. Veremos aquí en medio. Que lo intenta de mancos. Contra Modo Diablo. Que llega también la lluvia de balas. No es suficiente. Para acabar con la vida de Modo Diablo. Ahí está. Y bueno. A ir para detrás otro poco. Ya empieza. Ari. Y este heraldo de la grieta. Imagino. Que se lo podrán llevar. Sin ningún tipo de problema. Como es de Kaisel muerto. No debería haber problema. Tiene teleport disponible. Pero no sé si va a acudir. Teniendo en cuenta que Urgot. Está puseando mucho por el carril inferior. El dragón. Que va a aparecer también en medio minutito. Vamos a ver si les da tiempo a rotar. No creo que a Lins Angeleta Ferret. Les dé tiempo a hacer el dragón. En respuesta a este heraldo de la grieta. Así que cuidadito. Porque Luis Francisco de Quevedo. No creo que se vaya a quedar callado. Quieren encontrar ese dragón. Porque se van a quedar a uno del alma. Si lo consiguen. Un alma de dragón. Sí. Se podría aparecer en un momento muy temprano. Si lo hacen prontito. Minuto 21-22. Un alma de dragón. Te puede servir para cerrar una partida. A tu favor de forma muy contundente y muy rápido. Exacto. Y recordamos, Heitor. Que no solamente la presión que ya de por sí es bastante grande. Si el otro equipo tiene tres dragones. Que es, vale. Con el próximo tienen ya este alma de dragón. Sino que hay que tener una presión añadida. De que estamos en la gran final. Y vamos 2-1. Y el equipo que tiene los tres dragones. Es el que tiene el match ball. No es solo el que tengan el alma del dragón. Sino que ya te viene la presión de. Como lo cojan perdemos. Y como lo cojan perdemos la eliminatoria. Y como lo cojan podemos perder la gran final. Y eso. Por supuesto que no lo va a querer para nada. La Angeleta Ferrer insensate. Ya se mueven a este dragón elemental. Vamos a ver. Viene Sivir con el a la caza. Le frena muy bien. Vítix con el hechizo oscuro. Utiliza los grilletes del alma. Pero está recibiendo mucho daño. Morgana el flash que es increíble. Pero más increíble era el mazazo de Mordekaiser. Que le acababa enterrando como un topo de feria. Kirk aún así que sigue esquivando. A modo Cristo. Pero le acaba de meter en el mundo de los muertos. A ver cómo sales de aquí chaval. Está flipando Kirk. Con lo que pega Mordekaiser. Ojito que la pelea no está saliendo bien para Francisco de Quebeto. Aunque ahora acaba de cambiar el destino. Lo que pega. Madre mía. Lo que pega cabeza Kiko. Lo que pega el mid laner madrileño. Pero cuidado que acaba de venir el boss final. Huevo Kindred que también pega mucho. Pero cabeza Kiko que lo está haciendo increíble. La actuación con Ari providencial por parte del mid laner madrileño. Y todavía le quedan unas reservas de maná que utilizar. Se pueden morir. El orbe del engaño que no era el mejor del mundo. Pero acaba con la vida de Korki. Hei que tiene cosas que decir. Le puede dar la vuelta. Sigue muy vivo. O el Insangeleta, Ferrer y Sensat. No me lo puedo creer. Hachi. Se van a llevar este dragón. O no. Porque viene Vitix y Marcitrón está muy tocado. Esto es espectacular. O sea aquí. Por cierto Marcitrón que acaba finalizando. Increíble. También aquí está Sir por la zona. También tiraba Tele por el bueno de Urgot. Y acaban con la vida de la botlane de la Angeleta, Ferrer y Sensat. Está reformed contra Urgot. Está Iber contra este top laner. Por ahora que las cosas se han calmado un poco. Pero menuda jugada por parte de Sivir. Menuda jugada por parte de Sivir. Que aquí sacaba la garra. Sacaba la garra catalana aquí en el Instituto de Angeleta, Ferrer y Sensat. Estaban un poquito en problemas. Cabeza Kiko que estaba haciendo un destrozo junto con Graves en un 4 para 3. Y finalmente pues que lo cerraba bastante bien. Va a ser dragón. Ahí está. Para el equipo catalán. Cuidado con Wokrind que está en una posición bastante mala. Llega el package por parte de Modo Diablo. No puede hacer mucho más el AD Carry. Del Instituto Francisco de Quevedo. 15 oz en el marcador. Estamos teniendo partidaza a Hitor. Vaya final que nos están dando estos dos equipos. Y vaya, vaya, vaya. Que si se crece con la presión el INS Angeleta, Ferrer y Sensat. Vaya demostración de valentía. El valor que está representando en este partido el equipo aspirante. Y cuidado porque de Mancos ahora está recibiendo un palizón increíble por parte de Modo Cristo. Kirk que se abalanza a intentar apoyarle. Pero el mazazo que le acaba enterrando también. Otro más. Premio, premio, premio. Que se acaba llevando Mordekaiser. Está reinando en la Feria del Pueblo. No hay quien le gane al juego del topo. Está enterrando a uno de los integrantes de Francisco de Quevedo detrás de otro. Van a acabar con la torre de la calle central. De hecho, por ahora no. Se acaban quedando sin minions. El besito es buenísimo por parte de cabeza. Kiko y se lo acaba merendando Kirk. Qué rico estaba Korky. Qué bien curadito estaba. Gran reserva el abuelo que se lo acababa merendando Kirk. Y es doble para él que también se llevaba la vida de Ivern. Ahora el IES Francisco de Quevedo que le vuelve a dar la vuelta. Estoy flipando con este partido que estamos teniendo aquí en la gran final de IESports. Le hacía perfecto Ari. Cabeza Kiko que no siente presión. Cabeza Kiko que en momentos de presión es un jugadorazo. Como estábamos observando, no se está llevando las kills, pero se está llevando el mérito de todo el equipo. Baron Asor que lo empiezan a hacer. Ventaja numérica, ventaja global. No pueden contestarlo. El Instituto Catalán, el Instituto Angeleta Ferrer y Sensat se lo van a llevar finalmente. En minuto 22 ponen un pasito más para llevarse el campeonato. Cuidado, como tú dices, el IES Francisco de Quevedo más cerca que nunca de llevarse el trofeo de IESports y de proclamarse campeones de esta temporada 3. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Calma, 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 calma. Esto puede venir incluso más. Esto que la ventaja es para ellos, pero como ya conocemos el League of Legends, como ya conocemos las gran finales. Esto es un campeonato enorme. Esto es la gran final de IESports. Chavales, cuidado que no pueda pasar de todo. Ojo con Demankos que está por la zona. Veremos a ver si puede salir de aquí. Sibir que pega bastante. Llama bastante críticos. Ojo, cuidado que Demankos acaba muerto. Ahí está. Demankos que está pecando demasiado de listo. Está intentando jugar demasiado agresivo. Y cuidadito. Cuidadito. Porque fíjate, hay mucha diferencia de oro entre Graves y Ivern. Pero claro, Graves que ha muerto ya seis veces y está dando muchísimo oro también al equipo rival. Sibir que también va muy enchufada en la partida. Dos ítems y medio para ella. Y cuidado porque ya tenemos Muramana más Trinidad por parte de Corkier. Cuidado con Modo Diablo. Cuidado con el abuelo. Cuidado con el protagonista de la peli de Up. Porque ahora mismo es el que te manda al cielo. Así es, por muy triste que suene. Así es. El bueno de Corkier que ya está en Super Spike. Más alto que puede estar en esta partida. Minuto 24 ya lo tiene terminado. Ojo que aquí puede pegar bastante junto con Sibir. Que por supuesto que ya tiene los dos ítems completados una vez que ya tenga el estilo infinito. Ojo con el Ricochet. Ojo con el daño de Sibir que no va a ser para nada poco. Aquí vemos el daño de Modo Diablo. Que solamente de dos básicos se acaba de destrozar a Demankos. Aquí ya está diciendo Modo Diablo de que él está aquí para ganar. Él está aquí para conseguir la victoria para su instituto. Aquí en la gran final de eSports veremos a Veritor. Veremos a Veritor porque por ahora se va a calmar un poco la partida. Hasta que salga este cuarto dragón elemental de la partida. Por supuesto segundo dragón de montaña que si se lo coge el Instituto Francisco de Quevedo puede ser ya la presión añadida de que al próximo puede llegar el alma. Veremos a ver cómo lo pueden pelear. Yo te voy a decir una cosa también Hachi. Cabeza Kiko está haciendo una actuación espectacular. Lo que atrapan aquí llega la lluvia de balas. Vaya paliza que le acaba de dar al árbol. Madre mía que llamen a Greenpeace porque el IES Francisco de Quevedo se proclama culpable. Lo que le acaban de hacer a Ivern. Vaya reformita, vaya talada que le acaban de pegar de Mancos que siguen la persecución. Van a atrapar a Jey. Esto puede ser peligroso. Madre mía lo que pega a cabeza Kiko con la Naruta. Llamada Itachi que pare a este chico. Llamada Sasuke. Que no hay quien pueda parar ahora mismo. A cabeza Kiko el dragón que va a aparecer tercero. Que se van a llevar los chicos del IES Francisco de Quevedo. Yo no sé qué va a pasar en esta partida Hachi. De repente se muere de Mancos solo. De repente hacer acaba la cazada del IES Francisco de Quevedo. A mí que me cace una camilla. Que me cace una camilla porque si hay otra partida no llego. Exacto. O sea, hay otra partida así. Y te prometo que tenemos que cambiar de caster. Por yo que sé. Por dos espantafajas. No es prácticamente. Aquí cuidado con Walking de que puede estar en una posición bastante mala. Lo que pega a modo Diablo. Actualmente veremos a ver que se había quedado en una posición bastante mala. Pero ojo con Masitron. Que se hace con la vida de la de Carri y Francisco de Quevedo. Ahora tienen que ir para detrás. Poquito a poco. Vale. No ha pasado nada chavales. Walking des ha muerto. No pasa absolutamente nada. Nos hemos llevado. El dragón elemental. Ya son tres. Ya lo comentábamos. A partir de aquí viene la presión añadida del alma del dragón. Y también con ello. Ojo con Demancos. Lo que le acaba de hacer a modo Diablo. Señorito Aitor. Señorito Aitor. Aitor Tribalito. Vamos a ver. ¿De cuándo pega así este hombre? Vamos a ver. Pues bueno. Le acaba de mandar a la residencia, Corky. Le acaba de mandar al asilo. Al bueno de modo Diablo. Y por ahora que siguen apretando por esta calle inferior. Sigue apretando Kirk. Que con Urgot da mucho, pero que mucho miedo. Van a defender la torre sin ningún tipo de problema. Cuidado que quieren atrapar a Urgot. Pero el escudo negro es bueno. Siguen en la persecución. Llegan a la caza por parte de Sivir. Vitix que conseguía escapar con el destello. Pero Urgot que está completamente muerto. Shutdown. Que apunta a Sivir para su equipo. Y consigue recortar un poquito la tierra de por medio que ha puesto Líos Francisco de Quevedo. Aún así no pierden el tiempo estos chicos. Y aprovechan la muerte de Urgot para apretar también por el carril central. Sí. Así es. Intercambian la vida de Urgot. La vida del top liner del Instituto Francisco de Quevedo. Por esa torreta de medio. Muy inteligente el equipo madrileño en este caso. Que bueno dicen. Vale. Urgot ha sido pillado. A la caza. Han gastado el teammate. No pasa absolutamente nada. Aquí tiramos tranquilamente la torreta de esta ciudad central. Para abrir un poquito más el mapa. Y estar más cómodos en la partida. Y veremos a ver ahora en este segundo Baron Nassar de la partida. A ver quién se lo puede llevar. Aunque también es cierto que llegados a este punto. Una estrategia muy buena. Aunque también conservadora. Por supuesto que no viene en compás de la partida. Que la partida está siendo súper agresiva. Con muchas kills. Con mucha escaragunza. Una estrategia conservadora que puede venir bastante bien en este caso. Es vale. Tenemos el barón Nassar. Pero también tenemos la presión. De que en el próximo dragón elemental. Podemos tener el arma del dragón. Entonces simplemente esperamos. Estaleamos. Controlamos la misión. Sabemos que son más fuertes que ellos actualmente. Vamos a ir poco a poco. Que no nos cacen. Vamos a ser siempre cinco proponiendo las cosas. Entonces llega un momento. En el que a base de estalear. Y a base de ganar la visión. Puedes esperar hasta que salga. Ese cuarto dragón para ellos. Ahí pues. Intentas hacértelo de la manera más rápida posible. Gracias a esa composición de doble carry que tiene Francisco de Quevedo. Lo haces sin ningún tipo de oposición. Porque también está la presión añadida. De que está el barón Nassar disponible. Entonces el equipo rival como que tiene que pensar un poco más que hacer. Le quedas un poco de dudas en este caso al Instituto Angeleta Ferrer. Y con eso pues ganas la ventaja mental. Y la ventaja que tú has conseguido después de todo el trabajo que has hecho durante toda la partida. Vamos a ver. También depende de cómo piensen ellos por supuesto. Vamos a ver. El barón Nassar. Que está listo. Se están acercando todos al cráter del Nassar. Y cuidado porque Vitix está haciendo un poquito de portero. Pero vaya la que se acaba de llevar. Cuidado que venía de mancos también. Rakan que se mete. Pero no hay follow up posible. El levantamiento que no era bueno. La lluvia de balas que sí lo es. Está haciendo muchísimo daño encima de Marcitrón. Acaba muriendo a cabeza Kiko. Cuidadito que han perdido el baluarte del equipo. También acaba cayendo Morgana. Lo intenta de mancos. Quiere llevarse la vida de modo diablo. Lo conseguía. Huevo Kindred que quiere matar a Marcitrón. No puede. Se queda un suspiro. Se lo acaba llevando en el último momento. Kirk le acaba atrapando a modo Cristo. Y busca el uno contra uno. Mientras tanto. Reformed. Y Jay. Que parece que intentaban ejecutar este barón Nassar. Le acaba metiendo en el mundo de los muertos. Kirk recibe bastante daño a modo Cristo. Así que se escuda. Cuidadito que lo intenta. Urgot lo va a conseguir en el uno contra uno. Conseguía matar al boss de la Raid. No era Enzod. No era Jaina valiente. Pero era modo Cristo con Mordekaiser. Kirk. Que ahora tiene que huir. Porque viene en Jay. Reformen en la persecución. Nadie ejecutaba al barón Nassar después de esa refriega. Exactamente. Nadie lo podía hacer finalmente. Incluso con esa pelea tan positiva para el Instituto de Angeleta Ferrer. Pues no han conseguido. No se atrevían. Querían. Fueron un poco más conservadores. Vale. Tenemos esta ventaja. Acabamos de ganar esta teamfight. Y ven. Que puede ser bastante importante. A partir de este minuto con Sivir. En su power spike más grande. Que son estos tres ítems. Cuidado. Críticos. Bueno. Aquí cuidado con Sivir. No va a pasar absolutamente nada. También como comentábamos. Sivir con estos tres ítems. Con el ricochet. Que también recordamos. Que. Mordi. Lo que pega ya. Lo que pega ya este campeón. Lo que pega ya aquí. Cuidado con el arma de dragón. A ver que se puede llevarse. Finalmente. El Instituto de Angeleta Ferrer. Todavía que no consiguen el arma del dragón Francisco. De Quevedo. Veremos a ver quién se puede llevar esto. De manco. Es que está. Cuidado. Cuidado con Rakan. Cuidado con Rakan. Menuda. Menudo no cap de cuatro personas. Que la acabamos de ver aquí. Doble kill para Corki. Que dan la vuelta en el marcador. Son actualmente todos contra. Solamente dos. Del Francisco de Quevedo. Baron Nassor. Que va a ser completamente gratuito. Le dan la vuelta. Y Thor. Menudo engage. Por parte de Marcitrón. Vaya saludito. Que les acaba de dedicar Marcitrón. Entraba con el no cap. Y con la premura. Y conseguía atrapar a nada más. Y nada menos. Que cuatro integrantes. Del IES Francisco de Quevedo. Jugada nada más y nada menos patrocinada. Que por este Marcitrón. Que acaba de regalarle un Baron Nassar a su equipo. Cuidadito. Que todavía hay partida por delante. Que todavía hay campeonato. Hachi. Podemos tener un 2-2. En una final de infarto. Todo depende en lo que haga el INS Angeleta Ferreri Sensat. Con este bufo de Baron Nassar. Ojo. Ojo. La partida que está muy pero que muy tensa. Vamos a calmarnos un poco. Porque si no me va a dar un infarto. Señor Stark. Señor Aitor. Voy a dar un pequeño partito. Así que vamos a calmarnos un poquito. Sivir. Que ya tiene este ángel ya terminado. Va a ser incluso más complicado para ella. No pero perdón. Para el Instituto Francisco de Quevedo. Acabar con la vida de la de Carri Rival. Y ahora se ha dado la vuelta a la partida. Sí. Están por encima de diferencia de oro Francisco de Quevedo. Pero es que. Corki con esos 3 ítems y medio aproximadamente. Y Sivir con 4. Son mucho más poderosos. Fíjate. La diferencia que hay entre Miss Fortune y Sivir. Solamente. Cuidado eh. Cuidado. Aquí no pasa nada. Aquí no va a pasar nada. Yo ya estoy alerta todo el rato. Estoy alerta. Quidado todo el rato. Me pasa absolutamente nada. Aquí que se escapará de mancos. Sin ningún tipo de problema. Y. Tanto el power spike de Corki. Que pega mucho más que cabeza Kiko por supuesto. Y que Sivir. Es el enemigo que puede propinar con ese rico chat. Más los críticos que puede hacer con él. Con los básicos. Y. La utilidad que le da a todo su equipo para. Para quitear. Para intentar. Proponer las cosas. Con ese de la caza. Junto con Rakan. Puede ser muy pero que muy peligroso. Ahora Francisco de Quevedo sabe. Que en nivel de poder general. Están por detrás. Tienen que ser inteligentes. De hecho lo está intentando Francisco de Quevedo. Utilizando a Urgot. Para. Para splitpusear. Intentar hacer daño en ese inhibidor. Cuidado el hechizo oscuro. Que no conseguía atrapar a modo diablo. Que tenía que utilizar la Valkiria. Para escapar. Muchísima tensión. En la grieta del invocador. El aire que es muy pesado ahora mismo. En esta partida. Y cuidado. Que Cabeza Kiko es uno de los baluartes. Pega muchísimo. Y en las teamfights está muriendo de los primeros. Cabeza Kiko que ahora mismo. Tiene que buscar un reposicionamiento. Escapar mejor. Del. Del focus. De los rivales. Porque ahora mismo. Pueden pillar. Con Alacaza. Ahí está. Van a pillar a Kirk. Que están rotando a sus compañeros. Para ayudarle. Vamos a ver si aguanta lo suficiente Urgot. Pero pega una barbaridad. Corki. Y no va a poder aguantar el daño. Ahora se quedan en inferioridad numérica. Van a tener que adoptar. Una posición más defensiva. Los chicos del equipo madrileño. Vaya final de infarto. Yo no puedo con otra. Vamos a necesitar ayuda. ¿Qué hacemos si hay otra partida? Respirar. No, yo no puedo. Yo no puedo ya. Me he vuelto asmático. Me he vuelto asmático en esta partida. Modo diablo que se la jugaba. Tanqueando un poquito además la lluvia de balas. Pero por ahora que aguantan bien. Vienen con la redención. Por parte de Angeleta Ferrer. Pero no sé. Llevamos a Magici. Que venga a castear con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque podemos tener el 2-2 en el marcador. Podemos tener una final de infarto. Correta que acaba cayendo por cierto. Del Francisco de Quevedo. A favor del Angeleta. Un poquito a poco. Y Bern que está siendo un poco tapado. Pero al final es un campeón. Que ayuda mucho a este tipo de situaciones. Cuando tienes una composición de doble carry. Hace como el efecto Lulu. Que hace de tus AD carries un poquito mejores. En ese supuesto late game. En ese supuesto 5 contra 5. Ojo aquí que se viene pelea. Y Thor. Marsitrón que entra con todo. Está bastante tocado. Demangos que también lo está. El Reino de los Muertos. Que acaba cazando a cabeza Kiko. Veremos a ver quién se puede llevar esto. Vitix que entra con todo. Con el cronómetro Marcelo. Acaban con la vida de cabeza Kiko. Vitix que también acaba muerto. Demangos que está muy pero que muy tocado. Nadie acaba muerto por parte del Instituto Angeleta Ferrer. Y esto va a ser partida ahí Aitor. Esto va a ser partida para el Instituto Angeleta Ferrer. Y sensat. Veremos a ver si pueden terminar con ella. Marsitrón que entra. Pero acaba finalmente deleteado. Lo que pega el abuelo. Lo que pega modo diablo. Ahí está. Tenemos 2-2 en el marcador. Vamos a tener quinta partida del día de hoy. Ahí está. Demangos que acaba muerto finalmente. 2-2. El Instituto Angeleta Ferrer. Insensat. Que aquí.